Ahora vamos a tener un espacio de intercambio con algunas personas que nos parecían que, bueno, que por ahí representan, aparte de las personas que tenemos que ver con la implementación del protocolo, como para también escuchar sus opiniones, sus experiencias. Y por eso le vamos a pedir la palabra primero a la Ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todas, bueno, a las Ministras de la Salud, a la Ministra de las Mujeres, a la Asesora Legal y Técnica, Vime Ibarra, bueno, Valeria, también la Secretaria de Salud. Fue un gusto enorme saludarlas, tal cual señalan muy emocionadas. La verdad que felicitarlas por tan inmenso trabajo, por tanto compromiso, y además por haber elegido este día. Hoy, hoy 28 de mayo, sería, estaríamos, estamos celebrando, en el 28 de mayo del 2005 nació la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No nació allí la lucha por el derecho al aborto, pero allí se constituyó en una campaña nacional y hoy podemos decir, feliz cumpleaños campaña, 16 años de campaña, tarea cumplida. La verdad que tenía cumplida, y esto, tal cual fue señalado por cada una de las que hicieron su exposición, esto también se debe a una fuerte voluntad política y a un compromiso, que tanto el presidente de la Nación como nuestra vicepresidenta asumieron en el pedido previo a las elecciones, y bueno, ni bien se llegó, incluso en un contexto de pandemia, se cumplió con ese compromiso, y estos son pasos en este camino. La miraba, miraba el protocolo, la guía de actuación, y quiero además reconocerles y agradecerles, porque me gustó mucho, ni bien empieza la guía, ustedes recuperan todos los protocolos previos que hubo, desde el primero, que fue el año 2007, y desde allí todo un proceso, porque además historiza un proceso de construcción, de consolidación, de crecimiento en la conquista de derechos. Y esto es clarísimo cuando miramos y pensamos lo que significa, y lo que han significado distintos hitos y momentos históricos en algo que se inscribe, digo, el acceso al aborto legal y a la interrupción voluntaria del embarazo, eso se inscribe en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y en el marco de los derechos humanos de todas las personas. Y cuando miramos esos hitos, vemos en cada uno de estos instrumentos, en cada una de estas conquistas de derecho, un largo proceso que tiene detrás, bueno, luchas, movilizaciones, frustraciones en muchos momentos, y vidas que se llevaron. Y hoy, en un momento y en un contexto de pandemia como el que vivimos, que amenaza nuestra vida y nuestra salud, este es un paso más en la defensa de nuestras vidas. Y la verdad que cómo no sentirnos emocionadas y celebrarlo. Yo solamente compartir con ustedes, y lo saben, bueno, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el compromiso con el derecho a la salud, con el Estado presente en este tema, es un derecho absolutamente prioritario. Y de hecho, cuando llegamos a la gestión, yo me anotaba las fechas para compartirlas con ustedes. Bueno, la primera resolución conjunta, hoy recordaba él y la resolución con el presidente, con Ginés González García, por el protocolo ILE. Nosotros lo hicimos el 10 de enero del 2020, junto con el ministro Goyán, firmábamos la resolución que instauraba el protocolo para las interrupciones legales del embarazo, que había sido derogado por la exgobernadora, y había una fragmentación, una falta de acceso en este tema, bueno, en un derecho que es legal en la Argentina desde el año 1921. Bueno, este protocolo se implementó todo el año 2020, y el 18 de enero del 2021 presentábamos la guía integral para las interrupciones voluntarias del embarazo como complemento. Es muy interesante esta guía, que ustedes la llaman por las interrupciones legales y voluntarias del embarazo, porque también, como nombramos, es parte de este proceso del reconocimiento y de la conquista de derechos, decirles que se hizo un gran trabajo todo el año pasado y se sigue haciendo en la provincia, reconocer al Ministerio de Salud en esto, y en esto a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que además hoy están en la principal trinchera frente a una pandemia, así que a ellas y a ellos todo nuestro reconocimiento, incluso en el contexto de la pandemia se avanzó mucho en la provincia de Buenos Aires, hoy tenemos más de 400 equipos regionalizados sanitarios que están garantizando el acceso a la interrupción legal y a la interrupción voluntaria del embarazo, y se están formando equipos en las 12 regiones sanitarias para garantizar mayor extensión y acceso a nuestra gran meta para este periodo es que cada vez más en la atención primaria de la salud, que ustedes saben que esto es una responsabilidad municipal, pero se está trabajando muy articuladamente para que en la atención primaria de la salud se llegue cada vez más a la interrupción voluntaria del embarazo, porque es una práctica sencilla, ambulatoria, que puede hacerse en ese nivel de atención. Así que un trabajo que nosotras colaborativamente con el Ministerio de Salud, que es por supuesto quien tiene la responsabilidad primaria en la provincia, estamos trabajando para las campañas de comunicación, difusión, y para volver otra vez con mucha fuerza a esta idea de las consejerías integrales, que ya no van a tener que dedicarse como tuvimos que enfocar en el aborto, porque era ilegal, porque se llevaba la vida de las mujeres y de las personas gestantes, sino que ahora vamos a poder realmente darle un arco muy amplio de consejería integral en todos los temas de la salud sexual y reproductiva, y con esta idea de la promoción y de la participación de la comunidad, de las organizaciones en todo el sistema y el acceso a los derechos en la salud. Por último, también decirles que el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, la obra social más grande de nuestra provincia y del país, entiendo, inmediatamente también adoptó esta práctica y la garantía a través del Instituto de Obra Médica Asistencial, y se estaba trabajando para que todas las obras sociales garanticen el acceso a la ILE y a la IBE, y ahí también el cambio, porque esto es una conquista en derechos, pero también parte de un cambio cultural muy significativo. Saben que cuando se logró la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, allá por el 2003 y se empezó a implementar, nos llevó casi 10 años que el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires garantice las prestaciones de los accesos a los métodos anticonceptivos. Hoy, a pocos meses de que la interrupción sea del embarazo legal, ya lo tenemos implementado en la obra. Este es un cambio cualitativo significativo que ha hecho nuestra sociedad y que ha hecho además parte de este gran movimiento social de mujeres feministas que se ha movilizado para llevarlo adelante, y un gobierno nacional y un gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene un compromiso inquebrantable con esto. Así que felicitarlas, agradecerles este instrumento que ustedes presentan hoy como resolución robustece, mejora, nos da una herramienta más para la garantía del acceso a la ILE y a la IBE en el país, y en nuestro caso en el camino que venimos haciendo en la provincia. Bueno, hace poquitos días me llamaba una sobrina mía, jovencita adolescente, y me decía, Madri, me dice Madri porque soy su madrina también, Madri, ¿sabés que tengo una amiga compañera de estudio que está embarazada y quiere interrumpir el embarazo? ¿Qué tengo que hacer? Le digo, ¿y por dónde vive? Y acá, por la zona de Gonet. Bueno, que vaya al hospital de Gonet. Y después que corté y que me contó cómo fue de sencillo las consultas para esta interrupción, el embarazo decía, la pucha, ¿cómo cambió nuestra Argentina y cómo es mejor la vida de las mujeres y de las personas gestantes? Para eso, para eso hay un Estado presente y un fuerte compromiso con el bienestar de nuestra comunidad. Gracias, gracias por tanto trabajo. Gracias, Madri.